¡Suscríbete al canal! La ponga en su lugar. Priscila, ¿cómo ves lo que sigue en el juego? Pues yo siento que Sean, Sabine, Mariana y podría ser Brigitte o... ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Quizás Sabine. Sabine, Mariana. ¿Van a estar fuera? Carime. No, Carime no creo. Es con las que van a perder posiciones entonces, ¿verdad? Sean tiene mucho... Perfecto. Pero me gustaría mucho que mostraras carta a la cámara para ver el destino de los habitantes, sobre todo esta situación que se caldeó con Mario dentro de la casa. ¿Qué ves? Y para Mario... Rápidamente. Mario va a ganar posición. Eso. Mucha posición. Se va a quedar con la cocina y eso le va a ayudar bastante a Mario. Mario entonces ahorita está fuera de peligro. Ahorita no hay peligro para Mario. Ok, perfecto. Y con respecto a la situación interna de la casa, ¿se va a volver a hacer un juego nuevo, ¿no? Se va a hacer un juego nuevo y probablemente este Adrián Marcelo pueda irse al otro cuarto y pueda venir otros integrantes a mover la casa. Nuevos integrantes. Nuevos integrantes. Es lo que ve el tarot por ahí. Sí. Félix. Pues mira, lo que tenemos que hacer es ponernos bien el pendiente de todas las nominaciones. Yo creo que van a descansar un poquito, dejar descansar un poquito a Brigitte y creo que se van a empezar a poner las cosas un poquito más complicadas con las nuevas posiciones de la casa. El muy buen libro, Sean, trae mucho peligro. Perfecto. Brenda, para cerrar un poco el tema, la situación esta que nos acontece no solo a Monterrey, a todo México, si quisieras decir algunas palabras para tu público. Pues mira, nada, solamente que sí es una situación que causa mucha tristeza a mi familia, mucho dolor, pero que bueno, nosotros vamos a seguir en pie echándole toda la energía a Mario, toda la buena luz y obviamente pedirle su voto de confianza, que sigan votando, voto masivo por él en el momento en que salga nominado. Ustedes están viéndolo 24-7 y saben de lo que se trata. Así es que yo nada más le quería preguntar si va a salir nominado para estarme preparada. Lo quieren nominar, pero ahí va a haber un cambio. Yo digo que va a ser Sean el que va a estar ahí. Sean. Sean. Sean o Sean, como se llame. Ajá. Y yo siento que puede ser el que vaya a salir porque no le salió la buena carta. Porque ya estoy con el Jesús en la boca. No, él está muy bien, Mayito. Como ya dijo Mariana que iba a estar nominado. Mayito está muy fuerte. Claro. Aunque esté nominado. Bueno, pues estamos con la duda precisamente astrológicamente. Entramos en Mercurio Retrogrado. Esto es a favor o en contra de Mario. ¿Qué es el que nos interesa a los demás? Lo siento mucho. Mario está bien. Él va a estar bien durante mucho tiempo. En la semana 5 va a haber un cambio con Adrián. Marcelo puede salir nominado. Y para cerrar un poco el tema, entonces, ¿podrían entrar nuevos integrantes? Pueden entrar y yo veo que entran integrantes nuevos a la casa. Bueno, pues vamos a ver tiempo al tiempo. Esperemos que haya una presencia regiomontana en esos nuevos integrantes. Gracias por compartir, Priscila y Félix.